Largaron el premio Crenay, semana de la italianidad. Sale a la sala delantera, número 7, a credit. Pequeña ventaja, son el número 6, es Garden House, que la viene emparejando cerca, viene avanzando el número 8, a Ed Olson, recorrido los primeros metros de carrera en la vanguardia del 7, a credit, vestirando un cuerpo de ventaja, solo el 6, Garden House, se arrima el 5, Galenical, más abierta corre el 8, a Ed Olson, gana terreno desde el fondo del número 9, gana o gana, por dentro queda el número 1, Indian Sheet, en mitad de codo, sin variantes. La puntera es el 7, a credit, marcando el camino, cuerpo de ventaja, solo el 5, Galenical, más abierta, el 8, a Ed Olson, las participantes de la décima tercera, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera del 7, a credit, acciona con dos cuerpos de ventaja, solo el 6, Garden House, abierta, carga el 5, Galenical, desde el fondo lo viene haciendo el 8, a Ed Olson, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, con el 7, a credit, pequeña ventaja, solo el 6, Garden House, que la viene emparejando, abierta, carga el 5, Galenical, los últimos 100 metros de carrera, sigue la lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, abierta, domina el 6, Garden House, saca ventaja, solo el 7, a credit, y cruzaron el disco.